La semana del movimiento estudiantil comenzó con el anuncio de la suspensión del paro nacional por la educación convocado para este jueves, en razón del clima de conmoción nacional que provocó el trágico accidente en la isla Juan Fernández. Lo decía la presidenta de la Confech, Camila Vallejo, a la salida de la reunión, en la cual el ministro Gullnes les entregó a los diferentes estamentos el cronograma de debates que surgió de la reunión con el presidente. Sin embargo, este martes se decidió reponer la movilización. Bueno, nosotros habíamos definido con anterioridad a la reunión del día sábado y a los hechos trágicos del viernes pasado que este jueves 8 íbamos a tener una movilización centrada en hacer un llamado a la ciudadanía a apoyar al movimiento estudiantil para conseguir hoy día cambios concretos en la antesala de una posible mesa de diálogo, que está en cuestión todavía, les voy a contar más adelante. Esta convocatoria, nosotros a nivel metropolitano queremos recaracterizarla, queremos que sea una movilización pacífica, que respete hoy día el duelo que se está viviendo a nivel nacional y concentrarnos en hacer una movilización el día sábado de carácter familiar. Eso se está organizando y dentro de los próximos días se hará la convocatoria. Consultado sobre el fondo de las propuestas del Ejecutivo, el vicepresidente de la FEC adelantó que para ellos hay temas vetados y falta de garantías. Los próximos pasos, lo relativo a la eventual negociación, son los siguientes. Primero, la invitación al diálogo que recoge el presidente, lamentablemente queda bien para la tele nomás porque tiene temas vetados, la mesa de diálogo a la que nos invitan, y nosotros no queremos dar un salto al vacío. O sea, hoy día no hay garantías para que este diálogo sea resolutivo. Hay temas vetados como el fin del financiamiento compartido, del lucro, también levantar un proyecto técnico estatal de educación superior, temas vetados por el gobierno. Así que su invitación al diálogo, la verdad es que es bastante poco creíble para nosotros. De todas maneras, nosotros queremos, estamos dispuestos al diálogo, pero con ciertas condiciones, ya que sea un debate transparente, ojalá televisado, hemos propuesto, que se frenen todos los proyectos de ley, cuestión que tampoco fue concedida por el Ejecutivo, y hoy día sigue en trámite la ley que intenta reducir la tasa de interés del crédito conaval del Estado, cuestiones básicas de confianza que creemos son necesarias para que la mesa de diálogo pueda rendir fruto. Respecto del proyecto de ley que prohíbe la entrega de recursos fiscales a las instituciones educativas con fines de lucro que avanza en el Congreso, el dirigente universitario señaló que es un paso en la dirección correcta, pero que todavía lo consideran insuficiente. Creemos que cumple con un mínimo de decencia, o sea, acá no se puede estar lucrando con recursos del Estado, recibidos directamente, es decir, a la institución o indirectamente a través de los estudiantes. Por lo tanto, es un proyecto que apunta a la dirección correcta, pero que nos parece insuficiente. ¿Por qué razón? Porque crea de facto dos sistemas. Un sistema sin fines de lucro, pero con acceso a recursos del Estado, y un sistema con fines de lucro, que en definitiva es crear dos sistemas, uno bueno y uno malo. Y ahí está demostrado que la finalidad de lucro en las instituciones educativas no suma calidad. No lo decimos nosotros, lo dijo Harold Beyer, no hay universidad con fines de lucro que sea una buena universidad, y Harold Beyer yo no lo he visto en ninguna toma, ni en ninguna marcha. Es un juicio que hacen no solamente los estudiantes, sino que incluso muchos expertos que durante años han soportado este modelo educativo. Por lo tanto, aquí lo que se devela son intransigencias ideológicas. Por último, Figueroa señaló que el gobierno ha eludido el debate sobre cuál es el rol de lo público en el sistema educativo y qué relación guarda con las profundas desigualdades sociales que existen en Chile. El gobierno ahora dice no estar de acuerdo con un Estado docente, sino que con una sociedad docente, que es una frase muy bonita, pero en el fondo un no-ufe mismo para hablar de mercado. Nosotros creemos que acá hay una responsabilidad que tiene el Estado, porque Chile, y esto el gobierno tiene que entenderlo, una vez por todas es un país muy desigual. Una cuestión que para nosotros puede parecer una perogrullada, pero para este gobierno no lo es. Entonces hoy día no puede depender de la capacidad de pago de una familia del acceso a una educación de calidad. Por eso es que creemos que el Estado, lo público, tiene que tener una posición preferente en el sistema educativo, tanto básico como medio y superior. Esa diferencia es la fundamental. Yo creo que más incluso que las diferencias ideológicas, que son las que al gobierno le interesa poner sobre la mesa, acá hay diferencias prácticas. Este gobierno no quiere combatir la desigualdad, porque la desigualdad es funcionar al tipo de sociedad que quieren construir.